¿Qué va señores? ¿Cómo están? Yo soy Juan Franco Y yo soy Antifranco El granjero Y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno gente, hoy como dice ahí en el título Miren, me ha visitado Andy Y hoy este día que me ha visitado Andy Queremos pintar la casa O sea, la casa ya está pintada Pero la queremos repintar Porque está demasiado sucia Nunca no hice un video pintando la casa Nunca he hecho ¿Pero ya ha pintado alguna vez? ¿A dónde? No se encuentra aquí Ah, sí es cierto Pero miren Andy ha dado una camisa de España Creo que sí es España Pero la verdad es cierto Yo ando así con una camisa vieja Y también con un chopeata todo pintado No, de hecho no está viejo Miren, les voy a enseñar Miren cómo está pues gente Miren, todo sucio Aquí se pasan los gatos Miren los gatitos que tenemos Aquí los perros Pum, se brincan Y está todo sucio Aquí además de los perros y los animales Miren, patitas de gato Han ensuciado los niños que vienen aquí Así como este niño, miren Así ven, así como este niño Entonces se ensucia todo gente Y lo que queremos hacer es Pintar Pintar todo eso Miren, aquí se pasan los gatos Miren, para el cuarto de mi mami Y ya está todo sucio Aquí está más aseado que allá Pero vamos a ver si repasamos pintando Lo tenemos que hacer en una hora Rapidito, ¿crees que terminamos en una hora? No Quiero ver esos dientes Como 10 horas Como 10 horas No, 10 horas no Así que Miren aquí a ver ¿Qué pasó? Como que pasaron Enchollando algo A ver Así que Ya vamos A comenzar A ver A ver cómo queda después Miren cómo está Solo miren Todo sucio Le vamos a dar del mismo color Aquí está el mismo color Porque pues a le resulta más fácil Que estar cambiándole el color Aquí tenemos ya las cositas Y por allá tenemos unas brochitas Con aquellas brochas Va a pintar Andy No, con esta vez ¿Con eso quiere pintar? Sí Oh chica Vaya Ahorita vamos a empezar Hoy sí vamos a comenzar Y Andy le ha traído una brochita Había unos rodos de esos De chiquitos Para niños mocosos como él Oh chica Que es mucho Que es mucho De aquí De aquí Con la brocha La vamos a hacer No le vas a hacer Tu solo Para acá ¿Y yo? Ahí no lo oí ¿Y yo con qué brocha? Aquí en la brocha Aquí le vamos a hacer Con la brocha Así ve Así te dejamos por aquí Aquí sí Con cuidado Hacemos aquí arriba ¿Y yo con qué brocha? ¿Usted come brocha mi amor? Sí ¿O si traía uno de esos Pequenos Para niños de mocosos? Niños de mocosos ¿Cómo es? No pues sí Pero Ya fuimos a comprar esto Así que No pero te puedes Te puedes Pequenos de mocosos Solo con el robot Y después lo vamos a hacer Con la brocha A todas las rodillas ¿Para algo por aquí? Sí Yo voy a usar este Por su traje de brochas Oye ¿Y no te hajotés? No te voy a usar este ¡Uy! Mucho luches No te voy a pichar nada No te voy a usar No te voy a usar Así se usa O no te voy a usar vaya a gustar Andy con usted voy a hablar miren Andy ve allá anda pintando allá el bichito ve allá anda ve ahí anda ve puede si usted ya no se ha aprendido tenga cuidado de no chorrear el piso porque no hemos puesto nada gente no encontramos nada para poner y el papel como está haciendo brisa lo puede volar por allá así que vamos a comenzar por aquí por este lado 15 minutos más tarde ¿qué pasó bichito? ya me cansé y miren no importa después vamos a limpiar y ya descansó porque que eso a mí ya como ando sudando yo dice que este querido miren yo ando sudando y miren él bien al suave va pero si quiere descanse descanse vaya aquí déjelo la brocha ahí déjela ahí déjela la brocha descanse un ratito yo voy a voy pintando aquí gente así si se va viendo así como todavía choco pero es que tengo que esperar a que se seque para que dé para dar otra pasada más allá va Andy allá va Andy para donde el papá viene allá va yo me cansé me dice bien enojado no va a creer así que aquí por aquí voy ya voy a dar la otra pasada cuando llegue ahí al final no 20 minutos después ¿Qué pasó Minervo? ¿Ya descansó? ¿Entonces? Ahí faltó otro Sí, ahí ya vamos a dar otro Solo uno, me hemos dado ¿Pero qué pasó? ¿Se cansó? Sí, ¿Pero ya descansó? ¿No quieres una coca? Si no has ayudado nada niño ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Cuánto me vas a cobrar? Una coca ¿Cuánto me vas a cobrar? Cinco ¿Cinco centavos? ¿Centavitos? ¿Qué? ¿No quieres unos diez? Sí No, miren gente Ahorita andamos pintando La parte de allí Donde, ¿Cómo se llama eso? De la porcelana Y ahorita le vamos a dar La segunda parte a esto Miren, pero se mira Una gran diferencia Una gran diferencia Miren, con una pasada Que hemos dado ahí Miren, ya se le quitó Los chucos Bueno, aquí Solo uno blanco Tiene los chucos Aquí sí Se mira la diferencia Aquí también No es que hasta arriba No está sucio Solo está sucio Aquí abajo Donde patean Los niños mocosos Como usted 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 Así que ¿Va a seguir usted? Sí Vaya Ya vamos a ver Qué trabajo le damos ¿Sabe cuál trabajo Le voy a dar? Que se siente ahí Y espere que terminemos No me son mentiras No me son mentiras miren gente que sólo íbamos a pintar abajo pero allí como allí pasa la marquesina como se llama la canaleta marquesina algo así le dicen y se ha filtrado el agua ve aquí están desde el niño jodiendo miren pues ahí se ha filtrado el agua a veces mira está negro y ve aquí también ve no sé por qué se filtró el agua y por fuera y fuera no se mira nada pero bien vamos a pintar ahí también sobre esa parte porque es la que está más sucia mucho mucho más tarde miren que yo estoy cansado usted también está cansado estamos comiendo churros con gaseosa ahorita un break un break ya tenemos como dos horas de estar pintando dos horas el niño sólo pintó como un minuto y se fue dijo que se había cansado para que si se cansó para que usted está chiquito usted no cuantos años tiene miren que andy ya se va a graduar el lunes el martes el martes 22 se va a graduar a andy ahí me mandaron una foto por aquí les voy a estar dejando para que miren como se mira aquí está miren como se mira qué bonito mi nervo entonces ya se va a casar de kinder ya se va a casar de kinder ya se va a graduar de kinder 6 y el otro año va a ir a primero el primer año porque ya cumplió siete años en octubre entonces felicidades mi amor pasó kinder el niño miren aquí estamos en un break comiendo churros y lo rico que es la gaseosa ahorita ahorita ya sólo nos falta que limpiar nada más para que se pica pruébenlo ese pica ahorita ya sólo nos falta limpiar la pintura que cayó en el piso casi no chorreamos gente tuvimos bastante cuidado en eso pero ya sólo nos falta eso ya vamos a terminar ya les voy a enseñar nos vamos a tomar ahorita la gaseosa bueno gente miren que ya terminamos de repintar si miran esto blanco no lo pintamos porque no tenemos pintura blanca ahorita se nos olvidó comprar nosotros pensábamos que tenían nosotros pensábamos que teníamos pero no pero miren o sea lo azul quedó azul aquí se mira así recortado es el mismo color pero sólo que éste necesita secarse más por eso se mira hasta aquí pintamos sólo lo quedó chihuahua no por qué por qué no porque por eso es que no tenemos pintura blanca miren ahí también como les digo eso se filtró el agua allí de la marquesina pero si quedó bien chivo venga verán y cómo dice usted que no quedó chivo mire ve ahí ve está bien chido quedó estaba como estaba bien sucio quedó chivo gente así que ya mi hermana ya se puso aquí a barrer ya limpiamos bien está está aquí como aquí le llamamos yo con la brocha le limpiamos bien aquí ve con una espátula y quedó chivo gente así que del 1 al 10 como quedó del 1 al 10 10 eso ya vio va pero otro día vamos a pintar aquí mañana puede ser que compremos la pintura y pintemos esto porque miren aquí donde se pasan los gatitos ve y aquí también lo blanco es lo más delicado gente así que yo también me paso allí a ver si a dónde bueno gente así de sudado miren como ando sudado aquí yo la camisa así de sudado le voy a enviar unos saluditos a unos suscriptores que me están pidiendo saluditos así que son dos nada más dice que un saludito para tania judith najarro orellana pone hola joran me podría saludar en tu próximo vídeo bendiciones no me pierdo ningún vídeo tuyo muchas gracias tania judith najarro orellana saluditos para ti y también para graciela perdomo que pone llegué tarde pero quiero un saludo en el siguiente vídeo eso fue de ayer gente en el vídeo de ayer amo esta pareja como amo esta pareja tú como bien novio te hubieras quedado con el índice no le entendí mucho pero saluditos para graciela perdomo saludito dígale a los dos está lloviendo y con sol miren y se está está viniendo el agua como bien dicen cuando está lloviendo con sol es porque un venado va a nacer hasta aquí el vídeo de ahora espero les haya gustado viendo cómo estaba pintando yo la casita repintando porque estaba sucio entonces espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita y nos vemos a tu próximo vídeo chao i